Olga Moreno fue uno de los personajes más señalados por Rocío Carrasco en su última docu-serie. La hija de Rocío Jurado la acusó de haberle quitado a sus hijos y hacerse pasar por su madre. Olga Moreno nunca tuvo un acercamiento con Rocío Carrasco y la enemistad entre ellas fue siempre evidente. Las dos se han cruzado en tribunales, pero un último dato da la razón a la diseñadora. Algunos programas de Telecinco como Sálvame siempre defendieron a Rocío Carrasco y han hundido a Olga Moreno. En este contexto, Jesús Manuel Ruiz investigó y descubrió que hay un dato que los medios callan. De acuerdo al paparazzi, Olga Moreno siempre le ganó a Rocío Carrasco las demandas legales. La justicia terminó por darle la razón e indicar que todo lo que dijo Rocío son mentiras y no tiene veracidad. Show indicó que los medios guardan silencio sobre Olga Moreno y Rocío Carrasco, porque ambas estarían vetadas en Telecinco y en otros medios. Lo cierto es que siguen algunas demandas. Rocío no descansa hasta ver a su enemiga tras las rejas.